Aquí les voy a grabar un poquito lo que voy a hacer de práctica esta mañana Ahorita me estoy enfocando en lo que es modulación Que es moverme entre dos escalas Por ejemplo, estoy practicando Do Y me muevo entre la escala de Do, la de Fa y la de Sol Tomo las tres de arriba Este es básicamente el círculo de quintas Tenemos el Do y el Fa y el Sol que son las más cercanas Si quisiera hacer modulación en La, puedo moverme entre Re y la escala de Mi Si quiero hacer modulación en Fa, puedo utilizar la escala de Si bemol o de Do Lo mismo si estoy haciendo una escala menor Por ejemplo, si estoy en La menor, puedo utilizar la escala menor de Re menor o Mi menor En este caso yo estoy empezando con estas tres de arriba Ya que es una técnica que apenas he empezado a aprender Entonces no es como que algo que ya tenga mucho, mucho tiempo haciendo Entonces estoy tratando de sacar el beneficio Muchas veces uno aprende el conocimiento Pero si no practicas es difícil masterizar Y que el cerebro capte esos detalles a menos que practiquemos Entonces lo que hago primero es hacer que mi cerebro Ahora sí que vuelva otra vez, una y otra vez a memorizarse Por ejemplo, si es una escala nueva, por ejemplo la escala de Do La toco unas tres o cuatro veces En este caso ya sabemos que la escala de Do no tiene ningún sostenido Y después vengo y hago lo mismo Pero ahora lo hago con la siguiente escala con la que voy a combinar Ahora la razón por la que combino O la razón por la cual nosotros necesitaríamos O nos beneficiaríamos, perdón Es muy temprano Son las seis cincuenta de la mañana De aprender a modular Es porque a veces estamos tocando dentro de una misma escala Y estamos una y otra vez Ahí llega un punto donde eso se vuelve un poco aburrido Porque estás una y otra vez y otra vez tocando en la misma En el mismo punto Que por ejemplo si vas a tocar en Do Estás siempre llegando a este punto una y otra vez Y se puede tornar un poco aburrido Entonces por eso utilizamos la modulación Para salir de esa rutina Y que se escuche mucho más entretenido lo que tocamos Así estemos tocando mucho tiempo en la misma tonalidad Pues vamos cambiando Y eso va haciendo que se cree un poquito de disonancia Y a la vez se escuche mejor Por ejemplo Voy a tocar Do Y luego Fa Ya sabemos que Fa Tiene este Si bemol Entonces la toco unas Unas cuatro veces la escala Y después vengo por ejemplo Voy a modular también en Sol Ya sabemos que Sol tiene un Fa sostenido Ya sea que quieras tocar las tres juntas O lo que es más fácil al inicio es Por ejemplo Do Y luego Sol Y luego Do Y luego Fa Y de esta manera es mucho más fácil Por ejemplo Vámonos a la práctica Veamos que yo estoy tocando en Do Vamos a ver si le puedo subir un poquito acá Estoy utilizando el Do Entonces es probable que No se escuche tan fuerte como quisiera ¿Vale? Yo le subo al Stereo Ahí está Sigamos estoy acá Voy a empezar con Do Empiezo a meterle Sol No se escuche irme a este de aquí, pero ese es para otra escala. Ok, aquí lo que estamos tratando de hacer, como les digo, es que nuestra mente, obviamente nuestros dedos, nuestra mente se coordinen y se acostumbren a tocar de una manera más rápida, es decir, yo puedo saber, por ejemplo, que la escala de Sol tiene este Fa sostenido, pero ya en contexto, cuando estoy tocando, mezclar, por ejemplo, Do y Fa, pues quizás, o por ejemplo, perdón, Do y Sol, la escala de Do y Sol, de repente puede ser un poquito complejo ya en la práctica, ¿no? O sea, de cambiar el switch en la mente, entonces por eso es importante la práctica. Ahora voy a tratar de hacer esto mismo, pero en Do y y la tonalidad de la escala de Fa, ¿ok? Estoy tocando simplemente los acordes de Do. Fa, ¿eh? a la etapa ahora, voy a intentar hacerlo pero con escala de do escala de fa y escala de sol todas juntas a ver qué tal nos sale empezamos primero con do bueno, ahí, obviamente aquí es como, o toco fa o toco la de sol, ¿no? pero bueno, vamos a hacer esto de repente puede llegar a sonar un poquito disonante pero acuérdense que estamos tocando también los, ¿cómo se llama? los disminuidos de estas escalas bueno, ahí me equivoqué, no bueno, esa es más o menos la idea todavía lo estoy poniendo en práctica y bueno, pues espero les guste el video no olviden suscribirse y no se pierdan el curso completo que estoy subiendo que tiene que ver con cómo aprender piano desde cero estas lecciones pueden ser un extra pero si tú dices ay, este me siento como que me pierdo y no sé con qué estudiar con qué empiezo o es muy avanzado recuerda tomar el curso para que sea mucho más fácil todo, aprender pasito a pasito y después venir y tomar estos videos extra que ya son más avanzados hasta la próxima bye bye ¡Gracias!